Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal. Y hoy estamos dando una vuelta por el pueblo de Edmar. Vamos a ir a la piscina de Joder, vamos a ir al mercado que está por allí y como ya sabéis este es el pueblo colindante de Joder, que Joder está justamente detrás de ese cerro, que es el cerro San Cristóbal. A lo que se estaba contando que vamos a hacer bastantes actividades aquí en Edmar. Tanto ir a la piscina como ya se había dicho, ir al mercado y lo que digan también mis padres, muchas, bastantes, bastantes cosas vamos a hacer aquí en Edmar. Nos lo vamos a pasar bien, que eso es lo importante. Así que pues nada, dentro vídeo, dentro. Bueno chicos y chicas, salimos de la plaza y vamos a ir por aquí arriba y vamos a ir al mercado. Bueno chicos, para la grabación, porque la metéis en el albedo al sombrero, que despiste. Pero bueno, como estáis viendo, este callejón es súper estrecho. Aquí un camión no pasa, y menos un trailer. ¡Madre mía! Mira esta casa, estas casas. Es que callejón más estrecho. ¡Madre mía! Bueno, por nada, continuamos para arriba. ¡Suscríbete al canal! Pues ya está. Ya hemos llegado a lo que viene siendo el mercado de Edmar. Como estáis viendo, por allí sigue ronito y ya hay árboles. O sea, por aquí venimos... Este es el mercado. Chicos y chicas, este es el mercado. Es pequeño, es pequeño. Y hay muchos puestos cerrados. Hay muy pocos. Bueno, pues este es todo el mercadito. No, es muy pequeño. Y aquí hay algunas plantitas que se han comprado un centro comercial, porque centros comerciales son así. Oye, oye, son cómodos, ¿eh? Para un ratito sí. Y también hay plantitas, que también me gustan mucho. Bueno, pues nada, vamos a nuestro siguiente destino. Bueno, chicos y chicas, me he venido con Esto es Economía. ¡Hola! Y ahora vamos a hacer una pequeña vueltecita variada. Como estáis viendo, hay otro callejón por ahí. Y aquí esta calle que sube para arriba. Vamos por esta. ¡Vamos por esta! ¡Vamos por esta! ¡Vamos por esta! ¡Vamos por esta! ¡Calle o Brápido! El nombre más raro, pero bueno. Mirad el cerro como se ve por ahí. Sierra, sí. ¿Es Sierra Mágina del Cerro San Cristóbal? Entonces, sí. Bueno, como estáis viendo, estamos subiendo poquito a poquito. ¡Madre mía! ¡Inclinación para subir la compra aquí! No puede ni subirte en un coche o tendría que pasar el coche por ahí y después bajártela tú. ¡Qué pereza subir esto con farda! ¡Madre mía! Y subimos más que nadie. Un perro. Un perro, un perro. Bueno, el típico perro que se pone ahí. Típico perro que se pone ahí. Que nos pasó una vez en un pueblo que se llama Jimena. ¡Vamos para acá! ¡Ah! ¡Vamos al castillo! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, perrito. Como estáis viendo aquí, o sea, la carretera, y aquí hay un pequeño como, que digamos una pequeña acera con... decorado. decorado y la mascarilla que esa será. Bueno chicos y chicas que estáis viendo esto un poquito peligroso porque cuando vienen los coches tienes que pegarte o subirte a un cordillo. Pero aquí no hay coche, aquí no. Allá arriba hay una plaza. Podríamos haber subido por ahí, pero subimos. Es que es mejor. Calle Lorite, Calle de Jesús. ¿Cuántos nombres tiene? Mira que ahí tiene. A ver, os queda muy bien. Bueno, pues nada. Como estáis viendo el cuadro que está bajando. Está bajando. Yo lo voy a poner aquí. Estoy protegido por esto. Pero graba el cuadro que baja. No, ya, ya, ya. Como estáis viendo está bajando el cuadro. Y ya ha bajado del todo. Y ahora subimos. Me ha dejado mucho gasolina. Mucho gasoil, que diga. Y aquí tenemos casitas. Esta casa está abandonada. Y como estáis todos viendo, este callejón está bastante... ¡Uy! ¡Qué susto el perro! ¡Hola, perrito! Un poquito. ¡A la dios no querés hacerte nada! Pero está un poquito... Un poquito se ha puesto un poco rabioso. Te quedan muchos perros sueltos. ¿De qué? ¡Ah, sí! Sí, mira, mira, mirad ahí. En el... Me ha salido una cueva. Es que ellos no pueden verlo porque no puedo hacer zoom porque estoy grabando en 4K. 4K es para grabarse zoom porque si no la calidad del vídeo me bajaría un mogollón. Así que mejor tenerlo en 4K. Seguro, seguro, pero... Pero no creo... No creo, pero posiblemente. Es que no se ven... Porque cuando lo exploran los paleontólogos de aquí y de eso lo tapan. Y si no lo tapan, pues... Puede que estén estudiándolo, pero... Pero me entrarían dudas. Si pusieran rejas, entonces ya diría que estarían estudiándolo los paleontólogos. Como ahí en cuadros, que el vídeo que les enseñé... Ya sabéis, los vídeos de cuadros abajo en la descripción del vídeo. Los últimos, no los anteriores. Ya hemos subido esta larga y pedazo de subida. Por fin hemos llevado a la parte de arriba. Ah, esto es el mirador, no sé, pero bueno. Miremos, aquí pone. Se construyó en el año de 1906. Junto alcalde don... Junto alcalde Junto alcalde don... Don Vichete Vilches. Anda. ¿Qué es nuestro apellido? Fundó... Ah, que lo pone... Ah, fundó. Pues le... Pues le... Pues le falta un acento. A ver, mirad lo que pone aquí. Aquí. Barrio de la carrera. Se comenzó a poblar este barrio ubicado en la zona comprendida entre el pilarejo con la construcción de su pilar en 1501. Trastorre y la carrera alta con sus calles y callejones Lo voy a poner así mejor Aledañas de Iglesia Plaza del Castillo Jiménez Lorite Obra Pía Terreno Terrero y Bermejo Y la parte alta del barranco de la Rambla al amparo de la fortaleza del Mirador y el inicio de la construcción de la iglesia parroquial de Santa María Hoy de la... Me estoy pisando con una avispa Hoy de la asunción de Nuestra Señora a lo largo de los siglos XV y XVI para terminar con la ampliación del mismo con las cuevas de la semilla o borrón que confinan con dicho barranco en los siglos siguientes dándole al barrio un auge poblacional y comercial Aquí Espérate de primera magnitud de primera de primera magnitud hasta los albores del siglo XX con la construcción del pilar de la carrera en 1906 debido a las actividades agrícolas y ganaderas un barrio atravesado por el camino real en dirección hacia el santuario de Cuadros y Granada que por cierto Cuadros está por allí Lo estoy leyendo un poquito lo estoy leyendo un poquito mal porque es que claro tengo que ver que enfoque la cámara y mientras leer y mientras que veo la cámara pues tengo que memorizarme las palabras es un poco complicado no sé de qué manera hacerlo aquí hay un pequeño una pequeña un pequeño banco debajo de oye oye bastante patio bueno que tiene patio de exterior pero aquí tenemos esto es por aquí esto es de 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 y vamos a venir y ahora vamos al ayuntamiento anda el castillo el castillo de Petmart que lo están creo que restaurando no sé mira un gatito estoy mira mira hola gatito estoy debajo gracias vine por aquí y esto creo que a la entrada del castillo de Petmart es esto pero aquí no se tenía que entrar con llave o eso era otro pueblo era como Jimena ¿no? o Solera creo que era Solera si no sabéis donde Solera y puede que haya otros pueblos también por España o por otros sitios como estáis viendo eso es Albanchet de Imagina único nombre en todo el mundo Albanchet de Imagina hombre algún Albanchet tiene que haber pero los señores que están trabajando es que no se enfoca muy bien porque tiene un gran angular bastante amplio y lo que hace es que yo estoy enfocando por aquí todavía se ve la furgoneta ¿sabes? es que esta parte de Belmar es la que más me gusta la parte de estas calles que vienen por aquí son las que más me gustan bueno chicos y chicas como estáis viendo este es el mirador perdonadme por el corte se me ha desactivado el 4K no no ¿por qué? pero bueno no pasa nada vais a ver un poquito bajón de calidad pero bueno no pasa nada como estáis viendo aquí tenemos la entrada esta es la ruta Belmar monumental que pone ahí arriba aquí sí puedo hacer zoom que bien ruta Belmar monumental la asunción de Nuestra Señora esto es que no voy a enfocar bien así que mejor no lo leo porque ay mira que portón tiene aquí esto wow tocar aquí vamos y resuera un mogollón este era el mirador ya decía yo tenía que haber un mirador sí este es el mirador que mira allí ¿no? y la iglesia por supuesto es una pasada bueno pues aquí hacemos nuestra segunda parada y ahora vamos a bajar otra vez a ir al mercado de Belmar y a partir de ahí bueno ¿qué te parece si vamos nosotros dos solos al ayuntamiento y al ayuntamiento vamos a ir y para recogerlas no no yo digo ir al ayuntamiento para que ellos lo vean ellos los chicos y chicas que están viendo este vídeo lo vean que el ayuntamiento y ya pues ya vamos allí y ya nos vamos a la piscina a darnos un buen mojón así que pues nada esta segunda parada ahora sí que sí vamos para allá vamos a la piscina y ya Gracias por ver el video.